Bueno, hola, soy Víctor del canal Diversión en Familia y ahora que iba a trabajar voy a hacer este pequeño vídeo solo para mostrar la frustración porque oficialmente soy un ciudadano de tercera soy un ciudadano de tercera porque como ya he comentado en otros vídeos parece ser que a una temprana edad no puedes ir teniendo un sueldo unos tiempos que corren que no está mal, es decir ingresos y tal no tengo acceso a una vivienda ni que sea de alquiler bien es cierto que cada uno es dueño de sus actos y es responsable de sus actos y de sus decisiones y de sus errores, ¿no? pero, y bien es cierto que mi mujer pues si trabajara sería otra cosa y que se puede espabilar más, todo eso es verdad pero a mí lo que me sigue chocando es que teniendo ingresos y teniendo un trabajo a día de hoy no puedes, se está creando otra burbuja y no puedes acceder a un piso de alquiler si no cobras una cantidad de 1800 euros mínimo si no tienes unos ingresos de 1800 euros que eso no significa que puedas ganar ese dinero tú solo y bueno, pues en esta situación estamos me queda lo que queda de mes para... estoy conduciendo, me voy al trabajo lo que queda de mes de abril para acabar de recoger y largarme ¿a dónde da igual? da igual, a mí, al propietario de mi piso le da igual además tiene derecho, su piso, puede hacer lo que quiera pero bueno, esto es lo que pasa cuando hemos... esto es una pequeña pincelada de lo que es la sociedad de lo que hemos creado con el beneplácito de los políticos con el beneplácito de los bancos pero sobre todo con el beneplácito de los ciudadanos o sea, somos unos ciudadanos en este país somos unos ciudadanos de tercera imputencia porque cualquiera, y ya pasó una crisis y va camino de venir otra somos unos ciudadanos que nos creemos que no necesitamos estudiar, no necesitamos hacer nada para tener lo que tendría cualquier rico y estamos creando una sociedad de críos que no son capaces de luchar por nada ni tienen inquietud por nada y ahí está, hay muchos adolescentes que entraron que no saben nada, ni qué van a hacer ni qué... solo viven pegados al móvil y ya está estamos haciendo... son una sociedad materialista, capitalista en la que no importa el mañana y en la que no importan estos problemas porque si encima yo tengo este problema lo primero que me va a decir en la sociedad es ah, culpa tuya culpa tuya por no haber comprado en el momento culpa tuya por no obligar a tu mujer o incluso culpa tuya por no separarte de ella, ¿no? sin olvidar que soy un hombre y... y claro con el beneplácito de esta sociedad me perjudica más una separación que... que continuar así que no sería el caso tampoco de separarse, ¿no? porque... uno no se casa para... para destruir un patrimonio por... porque no hay dinero ¿no? por un motivo capitalista no porque no hay dinero porque no... no vivimos sometidos al estatus capitalista y materialista que... 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 que rige los designios, ¿no? yo decidí no vivir de Alcler porque lo de las hipotecas ya lo dije en otro vídeo me parecía una barbaridad como estaba montada una esclavitud luego me dice bueno, alquilar es tirar el dinero sí, pero... coño, tampoco puedo hacer otra cosa, ¿no? y... y el alquiler no debería ser eh... solo por ganar cuanto más dinero estoy de acuerdo que con eso ganas dinero pues mira, tienes una... tienes una propiedad ahí muerta de asco y te puedes sacar un dinero cojonudo pero no jugar con la... no... no propiciar que la gente tenga que tener una exigencia más con los tiempos que corres, ¿no? y esto es el beneplácito de todo el mundo todo el mundo le parece bien todo el mundo está dispuesto a pagar 800 euros por un piso de alquiler yo es que... otro de los motivos que me ha llevado a esta situación es esta situación es este aparte de que no me lo darían yo no estoy de acuerdo con pagar 800 euros y he visto pisos de vergüenza ajena de vergüenza ajena yo... yo he visto pisos que el... que el... el... el agente inmobiliario me daba no, si la verdad es que tienes razón esto da vergüenza de enseñarlo y pedir 600 euros por una habitación de hotel con cocina prácticamente yo he visto habitaciones de hotel sin cocina más grande que eso y sin... y sin patio sin terrazas sin... totalmente como una celda es decir... y 600 euros y que encima dieron pero esto no te lo van a dar porque con los ingresos que tú tienes no llegas o sea... eh... inverosímil y esto propicia que un tío de yo un tío como yo con... que no ha llegado a los 40 años me vea en esta situación de que la única opción ya prácticamente que me queda es vivir con mi suegra y mis... y mis sobrinos ¿vale? y la situación que tiene mi suegra y... y mis sobrinos es buena y mala a la vez eh... o sea que yo vaya allí es buena y mala a la vez ¿no? bueno porque... bueno pues es más estabilidad pues ellos tienen una situación complicada los niños no tienen padres y tal eh... nosotros estamos haciendo un poco el papel de padre y madre y... y... junto con mi suegra pero claro irme a vivir con mi suegra la pobre mujer que tiene su vida tiene sus cosas pues es lo que hay es la situación que hay no hay otra insisto eh... que un tío como yo con ingresos con un trabajo porque ya no es que mi mujer que se tuviera ingresos y tal y cual sí si no estuviera... vale pero y si no... y si yo no estuviera casado y si yo estuviera soltero y si... me tendría que ir con mi hermana me tendría que ir con mi hermano pobre gente ellos que tienen su vida y sus cosas y apretujados pero que... que sistema estamos creando los ciudadanos eh... porque no hemos salido ya a la calle a protestar contra no... ponen una bandera ahí soy español español de que me sirve a mi ser español ahora mismo estar orgulloso de ser español si no hay nadie que se preocupe por mi porque como dije en otro video vivo en un limbo en el que a la gente le importa poco o nada lo que yo haga lo que yo diga lo que a mi me pase consigo usted más ingresos y es lo único que... y lo que me preocupa más aún que a mi entorno mi familia le preocupa lo mismo no, no jodete no haberte casado con... o no haber... ¿sabes? en fin eh... ya digo situaciones ahora dos semanas para recoger que prácticamente me queda un montón de faena por hacer pero no tengo ánimos para hacerla estoy cansado y aburrido y... y no sé y no sé y no sé y lo bueno que tiene que por lo menos cuando voy a casa de mi suegra los fines de semana para estar con los niños y tal por lo menos me siento un poco más acogido más tranquilo y me olvido un poco del tema este pero luego vuelvo a lo que ha sido mi casa durante estos últimos nueve meses y me veo eh... pues... superado agobiado superado y... 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 que me digan no tienes ingresos para una casa que recoge la famosa constitución que todo el mundo defiende para atacar a la Cataluña eh... y para aplicar el 155 que...